hola amigos hoy quería hablarles del tema del enanismo y el gigantismo insular este tema me lo pidió edwin padilla y justamente ahora acaba de salir una noticia que confirma esta tendencia dentro de especies insulares de vertebrados este estudio liderado por una científica española confirma la validez de la regla de la isla o regla de foster especialmente en islas remotas y de pequeño tamaño los resultados aparecen publicados en la revista nature ecology and evolution las islas son laboratorios naturales en ellos se pueden observar los caminos alternativos que ha recorrido a la evolución respecto a los que se tomaron en los continentes uno de los patrones más interesantes que ocurre en las islas es la tendencia de las especies a ser gigantes o enanas en comparación con sus parientes continentales lo que se conoce como la regla de la isla o regla de foster por un lado las especies más grandes suelen evolucionar hacia especies pequeñas son ejemplos de enanismo los hipopótamos y elefantes enanos de las islas mediterráneas o incluso el hombre de flores un pariente en miniatura del ser humano en la isla indonesia de flores por otro lado las especies continentales pequeñas pueden evolucionar hacia el gigantismo después de colonizar las islas dando lugar a animales muy raros como el ratón de campo de saint kilda con el doble de tamaño de su antepasado continental el dodo de mauricio de la familia de las palomas y el dragón de comodo aunque es de esta forma desde que fue postulada por primera vez en 1964 por foster la hipótesis de la regla de la isla sigue siendo polémica con resultados mixtos procedentes de distintos estudios y de autores diferentes en este estudio que les mencionaba al comienzo el equipo investigador comparó alrededor de 2.400 poblaciones y mil especies insulares con sus contrapartes del continente y esto demostró que los efectos de la regla de la isla están generalizados en mamíferos aves y reptiles pero son mucho menos evidentes en anfibios los cuales en su mayoría tienden al gigantismo mediante el uso de técnicas estadísticas de vanguardia el equipo descubrió que la magnitud del enanismo y el gigantismo insular está mediada por el tamaño y el grado de aislamiento de la isla sus efectos son más pronunciados en islas más pequeñas y remotas especialmente para mamíferos y reptiles estos mecanismos generalmente se relacionan con el bajo número de especies y por lo tanto con los bajos niveles de depredación y de competición que existen en islas pequeñas además con el reducido flujo génico para abordar esta vieja cuestión en ecología evolutiva recopilamos miles de medidas de tamaño corporal procedentes de libros manuales guías de campo artículos científicos publicados entre finales del siglo 19 hasta la actualidad y complementamos estos datos con especímenes capturados en vivo y especímenes albergados en los museos explicó la investigadora ana benítez lópez que comenzó este estudio durante su estancia postdoctoral en los países bajos al aplicar un enfoque estadístico más complejo pudimos sintetizar todos los datos heterogéneos de diversas fuentes en un solo análisis que muestra que el gigantismo insular y el enanismo en los vertebrados es un patrón generalizado y no solamente una casualidad evolutiva sin embargo hay muchos factores que modulan los cambios de tamaño en las islas por ejemplo los mamíferos y las aves que son animales de sangre caliente respondieron a la temperatura de la isla de acuerdo con la hipótesis de conservación del calor especies pequeñas y grandes mostraron un gran gigantismo y disminuyeron el enanismo probablemente para conservar el calor en ambientes insulares más fríos y hostiles en el caso de los reptiles la estacionalidad fue un factor importante las especies más pequeñas se volvieron más grandes en islas con alta estacionalidad por lo tanto si bien la regla de la isla afecta a todos los vertebrados las implicaciones para la evolución de tamaño se podría matizar ya que depende de una serie de presiones ecológicas y condiciones ambientales la regla de la isla tiene una larga historia de investigación en biogeografía e increíblemente todavía no se ha logrado un consenso entre expertos nuestro estudio ha abordado este eterno debate sugiriendo una naturaleza multifactorial de la evolución de la masa corporal y señalando la importancia de la elección de métodos y la calidad de datos a la hora de abordar estas cuestiones tan complejas ya sean de origen volcánico o continental están separadas del continente por el mar esto provoca que muchos de los habitantes insulares tengan adaptaciones diferentes el aislamiento con respecto a los parientes continentales que experimentan muchas aves desde el momento en que colonizan una isla origina la formación de nuevas especies y subespecies endémicas de estos territorios con el tiempo se adaptan a su nuevo hábitat sin soportar las presiones selectivas negativas como depredadores parásitos o competidores que tenían cuando vivían en el continente las consecuencias de estas adaptaciones son conocidas como los síndromes insulares y destacan entre otras la pérdida de la capacidad de volar el gigantismo y su contrario el enanismo la macrocefalia o la reducción del tamaño de la apuesta muchas de estas características propician que las especies insulares sean muy vulnerables a la acción humana tanto directa como la caza la alteración o la destrucción del hábitat como indirecta por ejemplo introducir especies exóticas las islas oceánicas que se forman por la erupción de volcanes submarinos o por movimientos de la dorsal oceánica originan conjuntos de archipiélagos donde cada isla tiene un clima un relieve y una geología diferente esto crea un escenario perfecto para observar cómo funciona la evolución ya que cada población que llega a una nueva isla se ve afectada por presiones ecológicas diferentes y es probable que nunca más establezca contacto con poblaciones de otras islas de forma que terminan siendo especies únicas singulares y endémicas de cada isla muchos naturalistas y científicos estudiaron la evolución en vivo en archipiélagos de estas características como las islas hawaii las islas seicheles las islas canarias una de las últimas islas volcánicas que apareció en el océano atlántico fue la isla de sursey situada a 32 kilómetros de la costa de islandia se formó a partir de una erupción volcánica que comenzó a 130 metros por debajo del nivel del mar y que emergió a la superficie en noviembre de 1963 en 1967 llegó a su tamaño máximo de 270 hectáreas desde ese momento la acción erosiva del viento el agua y el hielo redujeron constantemente su tamaño hasta dejar a la isla prácticamente en la mitad de su máxima extensión desde el momento que comenzó la erupción fue intensamente estudiada por vulcanólogos y posteriormente se convirtió en objeto de investigación de biólogos debido a la valiosa información que ha aportado sobre la colonización de una tierra estéril los investigadores observaron la llegada de semillas transportadas por las corrientes marinas la aparición de mohos bacterias y hongos en 1965 se registra la primera planta vascular y al finalizar la década ya había 10 especies vivas en la isla en 2004 el número se había elevado a 160 también habían inventariado 89 especies de aves que se reparten un 50 por ciento de aves terrestres y un 50 por ciento de aves marinas y 335 de invertebrados algunos ejemplares de gaviotas fueron los primeros seres vivos que llegaron a la isla dos semanas después de la erupción en primavera y otoño se observaron aves migratorias que pasaron por la isla y en 1970 se registraron los primeros nidos con frecuencia las islas oceánicas vírgenes carecen de depredadores y esto desencadena la aparición de adaptaciones singulares uno de ellos es el gigantismo y el otro es que las plantas que no lo tienen adquieren una condición leñosa la adquisición de leño en islas por parte de plantas herbáceas está bien documentada en varias familias y en archipiélagos de todo el mundo la causa de este fenómeno es la ausencia de herbívoros y de competidores en las islas lo que permite un desarrollo mayor en altura en la búsqueda de luz en el mundo animal un ejemplo legendario de gigantismo insular son las tortugas gigantes de catapagos con 10 especies diferentes muchas endémicas de las islas donde habitan son las tortugas más grandes y longevas del mundo pueden llegar a 2 metros de largo y 450 kilos de peso y vivir más de 100 años el gigantismo insular es un fenómeno que se describió por primera vez en 1964 por el zoológico bristol foster tras investigar más de 100 especies insulares de norteamérica y europa foster elaboró una tabla comparativa de la talla de animales isleños en relación con ancestros del continente el estudio reveló que los roedores se inclinan al gigantismo mientras que los conejos y los artiodáctilos como ciervos o hipopótamos tienden al enanismo dedujo que líneas generales las especies grandes disminuyen su tamaño cuando los recursos son limitados mientras que las especies pequeñas crecen en talla si no hay una presión depredadora significativa estudios posteriores identificaron varias causas del gigantismo en las islas la primera obviamente es la ausencia de grandes mamíferos depredadores las islas penalizan el asentamiento de carnívoros debido a las dificultades de dispersión por el medio marino las aves grandes los carnívoros pequeños y los reptiles intentan ocupar el nicho ecológico de estos grandes depredadores pero son menos eficaces ya que están peor equipadas la talla pequeña de un cazador beneficia la supervivencia de las presas y en consecuencia los herbívoros son menos vulnerables a la depredación ya que se pueden esconder o escapar con facilidad la ausencia de una presión depredadora les permite crecer más los beneficios de tener un cuerpo más grande pueden ser variados en algunas especies como las tortugas de las galápagos un incremento en el tamaño permite alargar los intervalos de tiempo sin comer o beber lo que resulta una ventaja si hay que recorrer largas distancias para explorar nuevos recursos un mayor tamaño corporal también mejora la defensa del territorio también ocurre que las aves de zonas insulares tienen un cerebro más grande un estudio que les voy a dejar en la descripción de este vídeo muestra cómo las especies de aves insulares tienen un cerebro más grande en comparación con el tamaño del cuerpo que especies de aves que habitan el continente un equipo internacional de investigadores analizó más de 11.500 especímenes que correspondían a 1.900 especies diferentes de aves las islas tienen condiciones ambientales que pueden variar mucho de un año a otro y los animales que viven ahí no se pueden mudar a un lugar mejor cuando las condiciones se deterioran según sostienen los autores del estudio un cerebro grande permitiría que estas aves insulares afrontarán mejor condiciones ambientales cambiantes permite hacer frente a los desafíos porque facilita el desarrollo de nuevas respuestas de comportamiento como por ejemplo nuevas fuentes de alimento que fueron estudiadas en el cuervo de nueva caledonia que fabrica herramientas en forma de palitos para extraer insectos de cavidades de los árboles hay algunas aves que ejemplifican el fenómeno del gigantismo insular por ejemplo los moas se conocen 10 especies de diferentes tamaños desde el tamaño de un gallo hasta los moas gigantes que medían tres metros de altura y pesaban 250 kilos hasta tiempos modernos nueva zelanda no estaba habitada por mamíferos esto permitían edificar en el suelo y no penalizaba la pérdida de vuelo en aves no voladoras los moas se extinguieron poco tiempo después que los primeros cazadores maoríes llegaran a las islas solamente unas pocas especies de murciélagos y mamíferos marinos estaban allí antes de la colonización por los humanos y los únicos depredadores eran aves de presa por ejemplo la gigantesca aguila de jaaz les voy a dejar por arriba el link a un vídeo que hice sobre este tema esta águila triplicaba la envergadura de sus ancestros australianos los maoríes vinieron con el perro polinesio o curi que fue un desastre para la fauna nativa porque localizaba a las presas por el olor y la fauna nativa no había evolucionado para defenderse de ellos quizás como una forma de regular el tamaño de sus poblaciones los moas alcanzaban muy tardíamente su madurez reproductiva hasta los 10 años de vida en la moa gigante esta demora facilitó su extinción ya que no hubo suficiente tasa de reposición ante el ritmo rápido con que eran cazados por los maoríes en menos de 150 años desaparecieron más de 40 especies de aves cerca de la mitad de la avifauna original además de moas y águilas de jaaz desaparecieron varios tipos de patos gansos y el enigmático aptornis una grulla no voladora de menor tamaño que los moas con un gran pico curvo y patas fuertes no tuvieron tiempo para responder al veloz y agresivo cambio del entorno cautivos en nichos ecológicos muy definidos y muy poco flexibles bueno amigos espero que les haya gustado el tema que les traje hoy si les gustó el vídeo los espero en otro momento cuídense muchísimo